Para atender causas y males que aquejan a los adolescentes como son la anorexia, embarazos no deseados, drogadicción, entre otras, este viernes se inauguró el segundo coloquio de salud Michoacán, Francia. Destrechar no solamente los lazos académicos que unen a Francia con Michoacán, sino ya tener una agenda de trabajo que permita la continuidad y la perpetuidad de este gran proyecto que ayer se inauguró. La Casa del Adolescente es un modelo de práctica saludable y de riesgo, es decir, atiende, además de los problemas comunes de los jóvenes, las respuestas ante la decaída por algún mal o vicio. Entonces tiene todas las características para que sea un modelo exitoso que se puede exportar y le agradecemos, señor Gobernador Jara, de que no solo inauguró ayer una unidad, sino está creando un modelo que va a servir para Michoacán y que muy pronto en otras ciudades de Michoacán seguramente otros municipios van a quererlo tener. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, conminó a que el modelo se replique en más estados del país para obtener más experiencias para bien o para mal. Es un proyecto que quisiéramos que no se quedara en Michoacán, sino que pudiera expandirse a toda la República, de igual manera que nosotros pudimos tomar la experiencia de Aguascalientes. Así como se comentó, se espera que el modelo siga creciendo y brinde bienestar y un mejor futuro para los adolescentes del país. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.